El debate de este vídeo, runa de elixir o libro de construcción, no es nada fácil pero ahora mismo te explico cuál debes elegir, no te equivoques. Mañana mismo ya empiezan los juegos del clan y en este mismo vídeo te voy a decir qué recompensa debes elegir según tu forma de jugar, según tu tipo de jugador. Porque realmente esta es la clave, entender que en cada una de las columnas que iremos viendo en este vídeo hay una mejor recompensa dependiendo de tu situación. Así que iremos muy rápido, así que iremos muy rápido pasando columna por columna, viendo cuál debes elegir según tu situación. Vamos allá. En primera columna tenemos elixir rosa, pócima de entrenamiento y 20 gemas. En este caso las 20 gemas les recomiendo que las elijáis a aquellos jugadores que aún no tenéis los 5 constructores que se consiguen con gemas. Como sabéis 5 de los 6 constructores que hay se consiguen con gemas y son muy importantes que los consigáis cuanto antes. Así que estas 20 gemas van para este tipo de jugadores. Y luego tenemos una pócima de entrenamiento o el 30% de la tesorería de elixir rosa. Recordad que ese 30% hace referencia a la capacidad de ese recurso total en vuestra tesorería. En mi caso el 30% de 7.800.000. En este caso tenéis que diferenciar si sois jugadores y sois muy activos, es decir que podéis atacar muchas veces en un mismo día. O si por lo contrario sois más de atacar una o como mucho dos veces cada día. No tenéis tanto tiempo para jugar cada día. Por un lado si sois jugadores que podéis jugar bastante, que podéis atacar bastante durante el día, recomiendo la pócima de entrenamiento. Como sabéis mi objeto mágico favorito y el que para mi mejor funciona en estas situaciones. Porque te permite atacar 4 veces más rápido, lo que supone conseguir 4 veces más rápido más recursos. Así que es mucha diferencia. Pero si no tienes tanto tiempo, lo mejor que puedes elegir es el 30% de la tesorería de elixir rosa porque es mucho más rápido y mucho más instantáneo. Porque a veces simplemente necesitamos el recurso para gastarlo instantáneamente. Así que por eso esta es una buena opción. Segunda columna. En este caso tenemos un 40% de la tesorería de oro, una pócima de fuerza y una pócima del tiempo. Ese 40% de oro para aquellos jugadores que no pueden atacar tanto durante el día y que necesitan esa liquidez de recursos. Así que para vosotros elegir el oro sin ningún tipo de duda, un 40% es bastante, así que recomiendo bastante que lo elijáis en este caso. Luego la pócima de fuerza la recomiendo a aquellos jugadores que acaban de mejorar a un nuevo nivel de ayuntamiento y que por lo tanto necesitan un poco más de fuerza en ese nivel. Ya sabéis que esta pócima lo que hace es mejorar nuestras tropas de hechidos y máquinas de serio al nivel máximo que permita nuestro nivel de ayuntamiento. Al subir a un nuevo nivel lo que pasa muchas veces es que tenemos las tropas de nivel muy bajo. Así que en esos casos es muy interesante utilizar pócimas como estas. Y finalmente la pócima del tiempo la recomiendo a aquellos jugadores que quieren conseguir rápidamente a Bob, el sexto constructor que se consigue en la aldea nocturna. Al fin y al cabo en esta aldea nocturna hay muy pocos constructores y al final cualquier ayuda que podamos hacer para acelerar el proceso aquí se agradece mucho. Así que ya sabéis. Eso sí, dato muy importante, tanto como la pócima de fuerza como la pócima del tiempo se pueden vender. Así que si queréis gemas pues en esta recompensa recomiendo que elijáis estos objetos mágicos. Tercera columna tenemos 4 anillos de muros, una pócima de investigación y 40 gemas. Las gemas, como siempre para conseguir los constructores en caso de que no los tengáis. Así que esto ya aparca. En este caso yo soy muy partidario de elegir la pócima de investigación. Porque al final ya sabéis que en el laboratorio únicamente tenemos uno y es muy interesante que cualquier cosa que podamos hacer para poder acelerarlo rápido pues funciona bastante bien. Así que en este caso yo voy a elegir la pócima de investigación. Y como sabéis en resumidas cuentas resta un día de mejora en la mejora que haya en curso en nuestro laboratorio. En mi caso personal los anillos de muros los elegiría en caso de que por ejemplo estuviese en ayuntamientos de niveles muy 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 altos y que estuviese quisiendo mejorar mis muros. En este caso los anillos de muros pueden llegar a ser una buena opción. Pasamos con la cuarta columna, una columna muy interesante y que a lo mejor sí que puede dar pie a confusión así que estar muy atentos. Eso sí, inciso podéis poner el código READO en la tienda para apoyar mi contenido si queréis ver más vídeos de este estilo. Y deja un like esa o si no lo has hecho ya. Vale, cuarta columna. Tenemos un 70% de elixir rosa, tenemos también una pócima para las super tropas, una super pócima. Y luego tenemos la pala de obstáculos, muy interesante. Empezando por la pala yo evidentemente recomiendo que la elijáis en caso de que por ejemplo queráis mover algún obstáculo momentáneamente. Pero también, en este caso no me deja venderla, pero si la quisiéseis vender cuesta 50 gemas. Te van a dar 50 gemas por cada pala vendida que son muchas 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 gemas. Así que si queréis gemas evidentemente esta es vuestra opción. Luego con el tema de la super pócima pasa bastante parecido con la primera columna. Que sería que al final la super pócima te puede ayudar mucho para poder farmear recursos. Como sabéis el duende furtivo es la mejor trova para poder farmear dentro del juego. Por lo que muy resumidamente si lo que tú quieres es conseguir recursos farmeando. Es decir, tienes bastante tiempo como para poder ir atacando durante los 3 días que dura el efecto de la pócima. Pues yo elegiría la pócima, compraría los duendes furtivos. Y podría farmear mucho porque en este caso estaríamos robando muchísimos recursos. Mucho más que el que te da la otra recompensa, ese 70% del elixir. Eso sí, como os decía, si no tenéis ese tiempo lo mejor que podéis elegir es ese 70% del elixir rosa. Porque un 70% es muchísimo y sí que es verdad que se va a notar bastante. Pero siempre va a ser más rentable a nivel económico el atacar en caso de que tengáis tiempo. Así que es una muy buena opción elegir la super pócima. Pasamos con la quinta columna y en este caso tenemos un 90% de la tesorería del elixir oscuro. Es muchísimo. Luego tenemos una runa de oro del constructor y dos pócimas del constructor. Esta no es fácil, vamos allá. Empezando con el 90% del elixir oscuro. En este caso sí que es verdad que es bastante subjetivo. Tienes que analizar vuestra situación y tenéis que ver si necesitáis esos recursos para poder mejorar algún héroe o hacer alguna compra dentro de vuestra aldea. El 90% es mucho y sobre todo lo vais a notar en ayuntamientos de niveles un poquito más altos. Luego la runa de oro del constructor, evidentemente la recomiendo para aquellos jugadores que estáis consiguiendo el sexo constructor de la aldea nocturna. Porque al final, bueno, no deja de ser una runa que es uno de los objetos mágicos más valiosos que hay dentro del juego. Y finalmente el que yo voy a decir van a ser esas dos pócimas del constructor. Porque al final dos pócimas son 20 horas de mejora menos multiplicada por todos los constructores que estén activos en ese momento. Básicamente que el efecto es bastante notorio, se nota bastante. Y en este caso lo recomendaría para aquellos jugadores que necesitan ir avanzando, que tienen mucho tiempo para atacar y por lo tanto tienen recursos suficientes como para ir haciendo mejoras. Y que por lo tanto necesitan rebajar un poco esa presión de los constructores para poder ir mejor de tiempo. También muy recomendable para aquellos jugadores que acaban de mejorar a un nuevo nivel de ayuntamiento. Porque ahí tenemos muchas mejores que hacer y se nota bastante en esos niveles. Y finalmente llegamos al debate final. Tenemos libro de construcción, runa de elixir o esas 100 gemas. Las gemas, lo mismo de antes, son 100 gemas, está súper bien. Así que bueno, en ese caso de que estéis consiguiendo el mejor que podéis elegir, son esas 100 gemas. Pero luego, ¿qué elegimos? ¿Elegimos la runa o elegimos el libro de construcción? Veréis, en este caso también es bastante subjetivo. Os diré los puntos que yo tendría en cuenta a la hora de tomar una decisión. La runa, yo valoraría elegir la runa en caso de que estéis en un nivel de ayuntamiento. En el que tengáis muchas mejoras que hacer. Y que estéis yendo mal de recursos. Muchas veces fruto de no poder estar lo suficientemente activo como para poder ir atacando cada día. También la elegiría en caso de que tengáis alguna mejora muy, muy, muy cara que hacer con elixir rosa. Por ejemplo, alguna tropa importante o así también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo en mi caso elegiré el libro. Porque al fin y al cabo, cuando ya te sientes cómodo robando recursos, cuando ya no son un problema para ti. Lo que más te penaliza a la hora de querer mejorar rápido es el tiempo. Así que lo más inteligente es elegir el libro de construcción en ese caso. Cuando vamos bien de recursos. Pero tenemos demasiados constructores trabajando y tenemos que ir avanzando más rápido. Deja un like si quieres ver el siguiente mes más vídeos como este. Suscríbete para no perderte el pedazo de vídeo que se viene en los próximos días. Vais a flipar, de verdad. Y te dejo un pedazo de vídeo súper interesante por aquí por la derecha que no te puedes perder. Hazme caso y míralo. Te va a interesar y mucho. Te espero por aquí. Chao.